El divorcio inminente de Don Felipe V y Doña Letizia Lo que pedían algunos ilustres periodistas relacionados durante muchos años con la Casa Real, como el mismísimo Jaime Peña Fiel, el divorcio de la pareja, podría finalmente convertirse en realidad y poner en peligro el futuro de la monarquía española. . Sobre todo si se cumple lo que aventura la revista alemana Neue Post, que no da un duro por la relación entre Don Felipe V y Doña Letizia Ortiz, tan dañada a priori después del incidente ocurrido a las puertas de la Catedral de Palma de Mallorca el pasado domingo de resurrección. . Para esa publicación dedicada a la crónica social europea, ese hecho fue la gota que colmó el vaso de paciencia de los reyes, que estarían a punto de anunciar una separación que dejaría en el aire la crianza diaria de la princesa de Asturias, Doña Leonor, y su hermana, la infanta Sofía. . . En su artículo, titulado Cambio y Corto, afirman que los monarcas españoles no han sido capaces de superar su última crisis, agravada por el rifirrafe de la reina Sofía y su nuera a las puertas de la Catedral de Palma de Mallorca y de ahí que hablen en esa publicación de un divorcio inminente, al tiempo que divaga cerca del futuro de la familia real. . . . . . . . . .